Este sábado se estará desarrollando una manifestación, una marcha en el cantón de Pérez Celedón que es organizada por el Comité Cívico PZ Unidos por la Familia. Tenemos aquí en el estudio a don Wilber Vargas, quien precisamente forma parte de este comité para explicarnos un poco cómo se están preparando y también cuál es el objetivo de esta marcha. Muy buenas don Wilber y gracias por aceptar la invitación. Con muchísimo gusto Carmencita, con muchísimo gusto. Es un placer también dirigirnos a todos los televidentes que nos están observando y manifestarles que todos los que queremos a nuestros hijos y amamos la familia tradicional, como se ha dado centenas de años en Costa Rica, pedirles que mañana marchen con nosotros desde las 9 de la mañana en Cope Madereros hacia el Parque Central de San Isidro. Ahí tendremos una linda manifestación y van a haber algunas consignas bonitas que van dirigidas únicamente a la parte de la paz y el amor a la familia. Bueno, eso es importante tener algunos antecedentes, porque el pasado 11 de enero ustedes llegaron a sesión municipal, ahí pueden ustedes apreciar imágenes, la gran cantidad de personas que llegaron a solicitar a los regidores que se manifestaran en contra de las guías sexuales que espera implementar el Ministerio de Educación Pública a partir del inicio del curso electivo, es decir, el próximo 8 de febrero. Los nueve regidores, por unanimidad, tomaron la decisión de apoyar la iniciativa y de esta forma se convirtió también en un consejo más a nivel nacional en estar en contra de estas guías. ¿Por qué razón, don Wilber, están en contra de estas guías y también que es el objetivo principal de la manifestación mañana, que es parte de este proceso? Mire, la razón es que estas guías sexuales están indicando de una manera muy suspicaz, inclusive muy pedagógica, formas sexuales que no son las tradicionales nuestras. Nosotros respetamos a todas aquellas personas que tienen una condición sexual o que desean una condición sexual diferente a la nuestra, heterosexual, pero que no induzcan a los niños y a los jóvenes a condiciones que no son las heterosexuales. Por ejemplo, y que lo he reiterado en varias ocasiones, a mí me alarma y me tiene también con mucha sorpresa ver que en la página 75 del programa del tercer ciclo, al final de esa página habla e induce de alguna manera a que los niños y los jóvenes puedan tener sexo entre hombres y puedan tener sexo entre mujeres. Y más adelante, la página 76 que sigue, habla sobre algunos aspectos de actividades en las que ellos puedan experimentar sensaciones y relaciones sexuales y prácticamente no se habla nada de sentimiento, de amor, pero estamos hablando de relaciones homosexuales, no se está hablando nunca de relaciones heterosexuales. Entonces, los que han leído esa parte estarán muy de acuerdo en lo que yo estoy diciendo. Entonces, nuestra tradición no es esa, pero además de eso, todo eso se opone a los valores familiares, a los valores cristianos, a los valores espirituales, si unos tantos comulgan con ese tipo de relación sexual, lo respetamos, pero eso no quiere decir que tengamos que compartirlo y que nos tengamos que someter a esa situación como es lo que está claramente estipulado en esas guías sexuales. Hay planes, programas de mediación bien estipulados para inducir a las criaturas inocentes de nuestro país a esa situación. No, Gulfir, y es algo interesante en el tema de que hay consejos que están a favor, por ejemplo, el de Cartago esta semana se pronunció a favor de las guías sexuales. En la zona sur del país tenemos, bueno, ya registrado Pérez Celedón y también el cantón de Coturús que han hecho más bien la manifestación en contra de estas guías sexuales. Entonces, también la población a nivel nacional está muy dividida en cuanto al tema. Yo diría, claro que sí, está dividida, pero si el gobierno quisiera hacer un referéndum para ver qué cantidad se va a topar con que la mayor parte del pueblo costarricense está en contra de esta aberración. O sea, sí podrá haber una cantidad de personas que están a favor de esto, pero la mayor parte del pueblo no está a favor de esta situación que está planteando el Ministerio de Educación Pública. Y es que como parte del proceso de oposición, acá en el Cantón de Pérez Celedón, ustedes mañana van a estar realizando esta marcha que se hará desde Villaligia a partir de las 9 de la mañana, ahí frente a Copemaderero, según las indicaciones de ustedes mismos, hacia el parque y esperan muchísimas personas. Me decía usted, Dorita, alrededor de 5 mil, 7 mil aproximadamente. Sí, yo estoy, estamos esperando como comité cívico que estamos unidos a favor de la familia que lleguen alrededor de unas 5 mil a 7 mil personas, y cuidado, si no más. Hay organizaciones que tienen un poder de convocatoria enorme, como la UPIAB, que está trabajando directamente con nosotros, el mismo Consejo Municipal, que se pronunció a favor de nosotros. Las asociaciones de desarrollo también que están convocadas, juntas de educación. Juntas de educación, todas esas personas están haciendo un trabajo realmente muy esmerado para que mañana nos acompañemos todos. Aquí no es ni figurar uno ni el otro. Esta marcha no tiene ningún tinte político ni ningún tinte religioso. Es una marcha completamente civil. Y quienes van a estar en frente de la marcha van a ser personas representantes de las comunidades, representantes de las organizaciones, y no representantes de un X partido o de un X movimiento religioso. ¿Van a solamente utilizar un carril, dos carriles? ¿Han coordinado también ya con las diferentes autoridades como la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito, también para resguardar la seguridad de quienes asistan? Sí, claro. Yo fui personalmente, me reuní con el oficial don Maynor Solano. También me reuní con los oficiales de la Fuerza Pública. Les envío unas notas que me solicitaron. Y mañana, si Dios quiere, vamos a tener el acompañamiento de la Fuerza Pública. La Cruz Roja manifestó una persona que fue y que si hubiera alguna situación, pues que los llamáramos. Y sí vamos a utilizar un carril para, obviamente el carril derecho o para hacer la marcha. Eso es importante también para quienes viajan en el sentido San Silvio General y Palmares, para que también, por supuesto, si tiene que salir a algún lugar de trabajo, alguna situación, también que prevea el tiempo. O utilice la ruta por el sector de los chiles, que es una ruta alterna importante que podría para estar desplazándose mañana. Claro. Y pedirle a la gente toda la comprensión, porque esto que se está haciendo es en favor de la niñez y la juventud. No tiene ningún otro objetivo más que pedirle al gobierno vehementemente que escuche al pueblo. Ya más de un millón de personas, según dicen, se han reunido en San José para la marcha y el gobierno no escucha. Ya hay más de nueve municipalidades que les piden al gobierno que retiren estas guías sexuales al Consejo Superior de Educación. Entonces, en realidad, mañana es una manifestación más de las que se va a hacer y van a haber otras, además de la huelga de los padres de familia que se está incentivando a nivel nacional, los tres primeros días de huelga para que el gobierno pueda comprender. Esos días, ¿qué serían, don Wilber? ¿Cuáles fechas para esa manifestación de padres de familia? Sería el ocho, que es el inicio de clases. Exactamente, el nueve y ya la siguiente semana otro día más. Entonces, el trece sería... O sea, ustedes están induciendo también a los papás a que no manden a sus hijos en el inicio de clases. Como grupo cívico nosotros, no. Es una solicitud ya a nivel nacional. ¿Pero ustedes la apoyan? Por supuesto. Yo como papá la apoyo, ¿verdad? Yo como padre de familia apoyo eso porque defiendo a mis hijos y quiero que mis hijos no sean adoctrinados con estas ideologías que hay dentro de las guías sexuales viene todo lo de la ideología de género. Por supuesto que los que defienden dicen, no, la ideología de género, perdón, ni siquiera existe. Claro que existe. Desde 1960 y resto ya hay algunos aspectos que se están desarrollando y experimentos que se han desarrollado. Y en 1970, antes de Jimmy Carter, ya se han estado hablando de la reducción de la población mundial, la forma de cómo puede medirse y regular la población mundial. Y a partir de ahí, ya la biología de género se está comenzando a presentar y esta es una de esas. Don Gulliver, finalmente, ¿cuál sería para ustedes? Bueno, están opuestos a estas guías sexuales, pero como comité y como mismos padres de familia a nivel nacional, ¿cuál sería la solución también para tratar un tema tan delicado como este, a sabiendas que en la actualidad pasan muchísimos temas, situaciones preocupantes, donde hay niños, hay menores de edad involucrados, hay mucho delito sexual? En ese caso particularmente, ¿qué podría contrarrestar a estas guías sexuales? Hay muchas cosas que se podrían realizar, ¿verdad? Primero decirles que esto es una imposición a nivel internacional, una imposición de la Corte Internacional de los Derechos Humanos, luego, interamericana, perdón, luego, el gobierno impone a raíz de esa imposición a los costarricenses. ¿Qué se podría hacer? Bueno, lo que se dio de haber hecho hace muchísimos años, un asesoramiento directo a los padres de familia en cuanto a una educación sexual con valores, con elevar el matrimonio a lo que debe ser, un matrimonio heterosexual, con valores espirituales, con valores morales, hablar claramente de la situación sexual que los muchachos y muchachas, niños y jóvenes, quiero decir, deben entender, deben comprender, para vivir una sana vida y una sana sexualidad y feliz. Pero así, de esta manera, como se está haciendo, siento que es una bofetada no solamente a los costarricenses, sino a la soberanía costarricense. Así es, muchísimas gracias, don Wilber. Por explicarnos y también para hablar un poquito de la manifestación que estará realizándose mañana y que también, por supuesto, aquí en SNS o Noticias, vamos a estar dándole cobertura a ese movimiento. Y nada más, yo también manifiesto, ya hay algunas intenciones muy importantes a nivel nacional de una propuesta de guías sexuales para que el Ministerio de Educación las tome en cuenta. Las modifique. Sí. Así es, vamos a estar entonces muy pendientes de eso, don Wilber. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Así es, conversábamos con don Wilber Vargas, quien es parte de este comité cívico. Mañana a partir de las 9 de la mañana se estará realizando este movimiento que saldrá desde Villaligia hasta el Parque de San Silo del General, también para que la población lo tenga muy en cuenta si tiene que también desplazarse por esa zona o bien si quiere unirse también a ese movimiento.